Luego de que funcionarios municipales informaran que algunas personas pretendían rentar los balcones de sus viviendas ubicadas en el centro de la ciudad para ver más de cerca al Papa Benedicto XVI durante su mensaje de paz en la Casa del Conde Rull, algunos hoteleros comentaron que no es el caso de ellos, pues desde hace algunos meses empresas televisoras rentaron hoteles completos para evitar malos entendidos. Tal es el caso del hotel La Casa de Lucas Alamán. En mi caso en particular no lo sé, yo no lo voy a hacer de esa manera, sin embargo sé que el resto de los propietarios sí tienen esa intención, me parece que es respetable. Se van a utilizar, sí, ya hay un grupo que ocupa el hotel para esas fechas, entonces ellos serán quienes dispongan, de acuerdo a lo que también nos indiquen, cómo se deban de utilizar los balcones para esa fecha, así es como vamos a proceder. ¿Es que por parte del Estado Mayor Presidencial? Seguramente el Estado Mayor Presidencial, que estamos buscando el contacto con ellos para saber cómo necesita que nosotros cooperemos, que nosotros apoyemos en la visita de su santidad. Según informes de los hoteleros, la visita del Papa Benedicto XVI no nada más dejará una buena derrama para ellos, sino también para los guanajuatenses, ya que diferentes hoteleros contratarán más personal. Imágenes, Edgar Torres. Información, Eréndira Núñez, MB Televisión.